1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10 Dame, dame 2 Se final ahí eh Vamos a repetirla, dame 1, 2, 3, dame 1, 2, 3, 1, 2, 3, dame 2 Venga, ahora tengo chuleta No le decís, dame 2 El decís, tengo que ir por la segunda Dame 2 Eso es Dame 2 Eso es Venga Dame 6 1, 2, 3, 6, 6, 7 Dame 2 Dame 2 Dame 2 Dame 2 Dame 2